buenos días guapas y bienvenidas a un nuevo vídeo hoy estamos a jueves que día más raro empezar un blog el jueves pero bueno es que ayer ya se acabó el viaje me parecía como muy raro continuar y empezamos un nuevo vídeo estoy aquí desayunando hoy digo venga venga tía hoy hay un intermitente no hoy no desayunas si se puede decir que es un ayuno intermitente pero ayer a las 12 de la noche a las 12 que va a las 2 me estaba yo comiendo jamón serrano porque llegué bueno muerta de hambre porque se puede decir que no puede comer nada en bruselas ni cenar en el aeropuerto había nada para mí bueno ya sabéis en la cosa de ser celíaca que hay países donde pues no pasa absolutamente nada y hay países que te pones de una mala baba como me pasó a mí en bueno en bélgica no en bruselas en todas partes donde estuve que vamos te da la sensación de que eres un bicho raro porque pides comer con cosas sin gluten y te miran con cara de dónde que me estás contando y qué es eso bueno el caso está que empiezo un nuevo vídeo hoy vamos eduari yo está aquí eduart tiene toda semana de vacaciones porque tiene también la semana santa y por eso estuvo conmigo en en bruselas y y ahora pues tenemos que ir a recoger unos paquetes yo he vuelto a tener otra vez una incidencia con ctt express ya no sé cuántas incidencias he tenido el caso está que un paquete que supongo que es de aliexpress de unas cosillas que me compré creo que debe ser eso pues me llegó martes antes de ayer yo no estaba y recibí un correo de que podía cambiar el punto de entrega que dije olé puedo cambiar el punto de entrega porque eso en otras veces no ha sido así sino que te vienen al día siguiente vuelves a no estar y ya se devuelve eso es lo normal que pasa con ctt express pero esta vez podría escoger un punto de entrega escogí el punto de entrega de un kiosco que está muy cerca de mi casa un kiosco de estos que hay en la calle un kiosco que tiene tiene puertas para poder pues dejarte ahí los envíos escogí ese kiosco que ha pasado porque ellos fueron al kiosco y no funciona el kiosco pues se devuelve el paquete he llamado el llamado al 73 pues hay un número de teléfono que yo estuve llamando un día venga toda la mañana toda la mañana imposible que te cogieran el teléfono pero hoy me lo han cogido una persona bastante maja y me ha dicho que lo sentía mucho pero que habían dejado el paquete habían intentado dejar el paquete en ese kiosco pero ya no está operativo y dio a y yo qué culpa tengo de eso de que tú me digas que puedes llevarme es un punto de entrega vuestro y resulta que no lo es porque yo me decía que ya se devolvía que lo sentía mucho pero que no podía que no podía ser 222 entregas más de dos entregas digo pero si tú me estás diciendo que uno de vuestros puntos de entrega no es válido por vuestra culpa bueno entonces ha dicho que iba a consultar o sea que vete a saber lo que pasará pero al menos el hombre he podido hablar con alguien y amajo pues eso este mediodía bueno tengo que ir a buscar otro paquete de mrv y eduardo dice que también tiene que ir a buscar otro paquete tenemos vamos a ir a comprar comida después a la una y cuarto vendrá a comer martí que hace mucho que no lo vemos y esa es nuestra mañana y luego ya por la tarde nos iremos a la casita iremos a buscar a cecilia y nos pasaremos estos días jueves viernes sábado domingo y lunes que porque aquí si está el lunes también en la casita y Bueno, ya tenemos aquí a Cecilia. Ya me he atrevido a venir con vosotros y intentaré levantarme de la cama lo mejor posible y para adelante. A ver, sí, como el manco de pantó que pareces, ¿eh? Sí, ¿a que sí? Ya lo tengo iluminado. Lo que me molesta es el cacharro este que llevo aquí. Pero bueno, me da tiempo que déjame. Sí, sí, esto que te han puesto ahora, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Voy más segura. Claro. Bueno, pues ya veis que el techo ya está... Pintadito todo de blanco y ahora toca ponerle las luces que compro Eduard. ¿Qué las va a poner ahora? Bueno, hemos de decidir... ¿Qué? ¿Dónde ponemos esto? Ah, y son así. Esto es el transformador. Ah, vale. Me gusta, ¿eh? Eso no se ve. Y este es el cable. Estas son las... las cecitas. Voy a salir afuera a ver mis plantitas. Oh, las margaritas estas. Las hojas. El vecino empieza a salir de las hojas. Las hojas. Las hojas. y... Gracias por ver el video. 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 Bueno, pero la verdad es que es muy chula. Me voy a maquillar un poquillo. Primero voy a poner esta crema del Lidl. Ahora voy a poner esto en el protector solar, también del Lidl. Y ahora me voy a poner, que la verdad es que por muchos que yo mire por ahí, esto es que, este de Esteledar, que tengo este color que es más clarito y otro más oscuro, este es que me encanta, la verdad. Este ya se me está acabando. Pues lo que queréis saber, mi color es el 2N1 Desert Beige. Voy a poner un poquito el colorete de este, que es el Skin and Free de Rimmel. Va, vamos a dar un poquito las cejas. Con esto de Shine y con esta, con la Naked de One Decay, me voy a hacer un poquito de eyeliner. A ver, cojo este color. Muy poquito. Rimmel, que también me estoy poniendo este de Shiglam, que la verdad es que está súper bien, tiene dos lados. Este que es como más para peinar. Ahora le pongo el otro, porque con... Mis pestañas lilliputienses, como dice la... Xatunga, que ya dice que tiene pestañas lilliputienses, yo tengo... Ella dice que tiene cejas lilliputienses, porque yo tengo pestañas lilliputienses. Gracias. Pongo esto de Clinique, el Honey este. Que no tiene nada especial para lo que a lo que es, la verdad. Pues ya está. Nos vamos a hacer el vermouth y yo. El vermouth y yo. Hay gente que pregunta, ¿pero qué es eso del vermouth? Bueno, le llamamos vermouth, pero bueno, sí, sí que bebemos vermouth, es que bebemos vermouth. Porque estamos en la tierra del vermouth y bebemos vermouth, pero a veces también se llama vermouth a lo que se come antes de comer. Que picas algo... Un picoteo antes. Un picoteo, sí. Pero nosotros ahora vamos a beber vermouth. Bueno, chicos, ayer por la noche empecé a leer este libro, que me lo ha traído Cecilia, que lo ha escrito una amiga suya, que se llama A Tres Beus. Y es una historia real de tres mujeres que amaron al mismo hombre. La primera fue su esposa, después fue una persona que trabajaba con su esposa y después fue una alumna, porque tanto su esposa como esa otra mujer eran maestras. Y después, como este señor, que ya tenía casi 70 años, tuvo su último amor con la escritora de este libro, y ella tenía 45 años menos. Y realmente, bueno, yo soy el segundo libro que leo de esta escritora, que se llama María Clara Forteza. El primer libro es su historia de amor con este señor, y en este, pues, es las tres mujeres cómo hablan, pues, de su relación con él. Y, bueno, aparte que me gusta cómo está escrito, se llama esto A Tres Beus, quiere decir A Tres Voces. Y dices, ostras, este hombre debió ser excepcional, ¿no?, para que tres mujeres, y no solo ellas, porque luego en el libro te das cuenta que él cuando se exilia a Suiza, pues, también tiene otras amantes, pues, la de mujeres que se enamoraron de él. Increíble. Y ella me dijo decir, ya verás que no vas a poder parar de leer eso, y eso me ha pasado. Eso que ayer por la noche tenía los ojos muy cansados porque estuve editando un vídeo y no podía seguir de leer, no podía leer seguido porque no veía bien, pero ahora sí, hoy, y ya me lo estoy acabando. Y realmente, bueno, pues, es una pasada esto, esta historia. Y el otro libro que me leí de esta misma escritora fue el primero que escribió ella, donde explica esa historia de amor que tuvo con este señor que tenía 45 años más que ella, y que estuvo con él hasta el final de los días de él. Ahora esta señora, pues, es un poco más joven que Cecilia, y se conocen de toda la vida, porque también ella fue maestra, y además de en la misma zona, del mismo concepto de escola activa, o sea, de unas vidas como... que han tenido como recuerdos comunes de calles de Barcelona, de personas de Barcelona, ¿no? Y claro, Cecilia, estas tres mujeres, las ha conocido las tres, ¿no? Y realmente es increíble, ¿no? Esta historia, esta historia que es una historia final de amor de esas tres mujeres, ¿no? También un poco entre ellas y hacia ese otro hombre. Y aquí estoy yo hablando y digo, ¡ay, qué cuello! A veces no se ve tanto, pero a veces dices, ¡ay, qué cuello! ¡Oh, pero ¿cuándo ha pasado esto? ¿Cuándo ha pasado de tener el cuello así a que de repente lo tienes así? ¿Pero esto cómo ha sido posible? ¿En qué momento ha pasado esto? ¡Qué desastre! ¡Ay! Ahora entiendo a la gente que sale por la tele con cuellos altos, hombre, claro. Es que eso, esto es muy feo. Voy a seguir leyendo. A esto lo acabo ya. Estamos aquí... Ah, mira, sé que está de más. Sí, sí, sí. Vamos a ver una película. Dos hombres y monumento. Buenos días, chicas. Ya estamos a sábado. Y aquí estamos, que nos acabamos de arreglar, que nos vamos a ir a un garden de estos a comprar unas plantitas. Y digo, voy a venir aquí a saludar. Y una cosa que os quiero decir, que esto lo voy a tirar ahora mismo. Esta no me va, me la he puesto dos veces, pero esto pica en los ojos. Luego te pasas toda la tarda, que te da hasta sueño, porque te notas como un picor en los ojos, como una cosa que te va llorando, que te va llorando. ¡Fuera! Aquí veis cómo han quedado al final las luces de la cocina. Pues ha quedado muy bonito, muy integrado y está muy chulo. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos en casita y voy a hacer una receta, bueno, voy a hacer un arroz con bacalao, arroz de verduras con bacalao. Las verduras pueden ser las que quieras, puedes poner desde pimientos, bueno, pimientos, puedes poner berenjena, puedes poner calabacín, puedes poner alcachofas, lo que tú quieras. Entonces, yo voy a poner una cebolla y unos pimientos y después voy a poner también unos champiñones a lo largo del seño, luego en el mismo sofrito este se sofríe el bacalao, se echa el arroz, se echa agua y ya está. Es una receta muy fácil, pero pues está muy gustoso ese arroz. Empiezo con aceite de oliva virgen extra, ahora le echo los pimientos, pimiento verde, rojo y amarillo, también le echo una cebolla y los champiñones. Aquí tengo la cebolla que se está friando junto con los pimientos y ahora le echo los champiñones. Una vez todo ya bien sofritito, le echamos el bacalao. Esto es un vasito de vino blanco. Este es el arroz del delta. Una, dos y tres tazas. Damos un poquillo de vueltas para que se sofría el aceite y el arroz. Y ahora le echo el agua. Y esto es la receta. Nos esperamos unos 20 minutos y ya está. El agua se lo echo, se la echo un poco a ojo, pero representa que son más o menos, si pones una taza de arroz, pues unas dos tazas de agua. Pero yo la verdad es que le ha echado a ojo el agua. Pues aquí se queda y hacemos el volumutillo. La salida de Vesely creo que ha sido positiva para el Barcelona. ¡Gracias! 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 Muy buenos días, amigas. ¡Jolines! ¡Cuánto tiempo sin hablaros! Estamos ya a martes, así que os voy a explicar cuáles han sido durante todo esto. Yo ya he estado pensando muchas cosas y una de las cosas que me he dado cuenta es que tengo que meterme con el tema del inglés. pero a fondo y ahora mismo porque me está llamando mi hermana bueno ya está era mi hermana ahora me voy a ir bueno tengo que ir a buscar un paquete el último paquete que tengo de showroom privé que me compré unas cosillas de mango outlet y a ver qué tal salió súper barato de precio como 10 euros cada pieza y son puestos conjuntos así de verano no sé me hicieron gracia a ver qué tal son y luego pues me voy a ir a a una escuela de inglés a preguntar bueno ya mirar ya sé ya sé cosas he buscado por internet y sé cosas pero bueno me tendrán que hacer una prueba de nivel y es que yo o sea yo lo que quiero es una es una escuela que sobre todo es el tema de conversación y yo lo que quiero es hablar y claro pues nos pasa que nos hemos pasado toda la vida estudiando inglés hablando inglés por hablando no leyendo inglés mejor dicho hablando nada no sé cuántas veces yo estaba apuntada en un montón de escuelas en el americano bueno la última vez eran del americano y pero bueno se ha creado que lo dejas en el caso del americano estaba súper contenta hice dos trimestres y al tercer trimestre me subieron dos niveles porque no tenían personas para para cerrar clases que eso pasa muy a menudo las escuelas de idiomas y que me pasó que al subirme dos niveles yo me desmotivé porque que no entendía nada porque no estaba a la altura porque los dos primeros trimestres fueron súper bien enteraba de todo sacaba buenas notas y de repente te suben dos niveles no uno no dos niveles y eso hizo que me desmotivara y lo dejé entonces es que yo estoy como para empezar otra vez algo what's your name a lo más básico pero bueno no sé ahora iré y a ver qué me dicen por cierto el viernes voy a la peluquería he cogido hora en una peluquería que está por la calle diputación es una de pelo rizado que te lo cortan en seco a ver a ver qué tal porque me lo veo por aquí muy mal por detrás como que no tiene forma y el momento bueno pues ya estoy de vuelta ya he estado en la escuela ya me han hecho una prueba de nivel que yo he entrado pensando es que yo como si me ponen en lo básico pero vamos todo en el nivel 3 de un montón claro en el nivel 3 yo he entrado diciendo my my level is very very low diciendo bueno pero claro el tema está de que me han hecho un dictado y más o menos pues pillaba cosas claro si no sabes nada pues todo eso no puedes hacer no y cuando me estaba hablando el profe le entendía todo lo que me estaba diciendo entonces pues bueno me ha puesto en ese nivel es un es un es una escuela donde todo sobre todo es el tema esto de conversación lo que más se potencia así que yo súper contenta y pues he ido a buscar lo que os he dicho antes lo de sobre un prive que lo tengo aquí y vamos a abrirlo dos conjuntos de parte de arriba y parte de abajo y este de color rojo no sé si va a ser demasiado uno es este color como marrón y otros este rojo pues bueno este es el rojo veis y es como bastante lado y con las patas a ver voy a bajar un poquito más para que se vea mejor es llevar los pantalones llevar un goma y pues oye es chulo eh así como fresquito para verano te tapa el culete no sé me pareció es que me parece que vale cada pieza 10 euros y me cogí la L tanto en rojo como en marrón nada me voy a probar el marrón que me gusta menos me gusta más este color es más chulo pero bueno el otro color también es un color muy de verano y no sé hasta qué punto ponerse los pantalones si al final darán calor porque es un material de poliéster reciclado pone pero sí sí chulo me parece me parece chulo bueno y aquí el mismo en marrón guay pues ya tengo dos conjuntitos para este verano bueno pues ya momento de irse que por cierto como soy como soy estaba comiendo con tomate de bote o sea me he manchado de salsa de tomate y me he tenido que cambiar la camisa porque se me ha manchado buenos días guapis por aquí ando que me acabo de duchar me voy a vestir pues esta tarde va a salir el vídeo de los bañadores de pata larga la verdad es que yo creo que este vídeo hace unos años no lo hubiera hecho que toca de vergüenza de salir en bañador pero ahora ya pues ahora ya una pasa de todo y nada más que contar si es que las semanas van pasando sin poca cosa nueva que explicar gracias a la vida por ser así de que no hayan cosas nuevas que explicar porque puede ser que muchas de ellas sean malas y por tanto perfecto de que no haya nada nuevo y nada me voy a vestir mirar os quiero enseñar esto porque me las acabo de cortar ahora las las tejas y yo me las corto con esto que me parece que me costó un euro ahora no recuerdo si es de Shein de Aliexpress de Temu no recuerdo pero son estas tijeras que tú pues te pones así a ver así y es que ahora ya me las he cortado ¿sabes? y te corta te corta el pelo bueno aunque daba por aquí algo ¿veis? y te corta las cejas súper bien porque bueno yo no las tengo muy pobladas pero van a crecer mucho de largo ¿eh? y bueno pues esto la verdad es que va súper bien yo se las compré para el Eduard pero lo utilizo yo y me va muy bien a ver aquí es que ya me las he cortado pero para que veáis esto no sé si vosotras esto lo puede ir bien o no pero bueno yo os lo digo porque funciona porque a veces compras cosas de esas de Aliexpress que son gadgets de estos que no funcionan para nada pero esto sí oye pero más liso voy a sacar es que me he duchado es que ayer cuando me lo lavé casi no me puse ningún producto de estos de rizar el pelo y por eso quiero enseñar por detrás para que veáis que por eso voy a la peluquería porque yo creo que lo tengo como muy largo de aquí eso que yo intento escalarme de hecho tampoco yo no me lo corten mucho más porque a mí me gusta así redondo a mí me queda bien el pelo que digo yo pues así en redondo por ejemplo si me lo cortan por aquí que se ve mejor si me lo cortan por aquí bueno ahora también se ve redondo pero imaginaos así o sea como un corte de estos rectos por aquí pues no no me queda bien a mí me gusta que haga esta forma aquí y que el volumen máximo esté aquí por eso yo siempre me saco esto y me lo corto cortito esto de los lados para que se me agüeque por los lados para que me haga volumen aquí a mí me gusta el volumen aquí ahora cuando estoy acabando ya me queda solamente una vez de teñir me compré el 9 en vez del 8 y no me gusta voy a volver al 8 cuanto más clarito está el pelo pues se ve más mate y se ve como de peor calidad entonces voy a volver a llevarlo yo me lo quería poner así como más clarito para que el día que decida dejarme las canas como que la transición sea como muy suave pero me da igual no sé cuándo va a ser eso de las canas por ahora no por lo tanto voy a volver a teñírmelo con el 8 para que no me quede bueno me voy a la calle ay mirad nos había enseñado que esto es lo que comparamos en Bruselas esta acuarela que es la plaza la gran plaza mira que bonita la tengo que enmarcar es 40 por 70 muy bonito la gran plaza ya me he puesto la moneda romana de Julia Mamea en un vídeo no me acuerdo cuál fue que os lo expliqué la historia de esto yo hace unos años cuando Martí acabó la carrera pues le quería hacer un regalo pero que fuera como algo bueno no sé diferente y entonces pensé en regalarle pues una medalla hecha con una moneda romana y estoy buscando a ver qué emperador podía ser y más que nada bueno pues estuve mirando monedas romanas monedas romanas hay desde muy baratas porque están machacadas de la vida hasta muy caras porque están súper bien conservadas de hecho en España tenemos muchísimas monedas romanas porque es que los romanos estuvieron muchos años y utilizaban mucho las monedas y entonces hay muchísimas monedas romanas el caso está que yo al final escogí una para Martí de un emperador que se llama que se llamó Alejandro Severo y me gustó porque todas las esto se llama eran dinares esta moneda la moneda de dinar que era de plata y por el otro lado pues tenían como un dios y en su caso tenía Marte avanzando en la batalla y él se llamó Martí y Martí viene de Marte Martín viene de Marte entonces era como que me gustaba que era como bueno pues él había acabado la carrera empezaba su andadura era no como más profesional aunque siempre ha trabajado pobre hombre desde que llego a Londres estuve trabajando desde los 18 años pero bueno era como que ya había acabado una etapa y empezaba otra y me gustó el tema de que estuviera Marte detrás bueno la moneda estaba muy bien y lo que hice fue pues llevarlo a una joyería y que me la engarzaran como esta ¿veis? con el oro alrededor y ponerle la argolla y se la regalé a Martín Martín fue el primero el caso está que yo a mí me gustó el tema y dije voy a buscar uno para mí y encontré que esta esta es Julia Mamea madre de Alejandro Severo y pensé oh que guay ¿no? porque es su madre y lo que más me gustó además de esta es que por el otro lado tiene a la diosa Felicitas la felicidad llevando un niño en la mano y a mí que me gustan mucho los niños no sé es como que qué bonito ¿no? la felicidad llevando un niño y pues nada me la engarcé luego llegó un día el cumpleaños de Cecilia y dije ostras a Cecilia que le encanta la historia digo voy a buscar una medalla y encontré la medalla de Julia Mesa madre de esta Julia y abuela de Alejandro Severo y dije oh pues que mola un montón porque es que además es su abuela ¿no? y pensé además se llaman Julia las dos porque era la hermana o sea la hija Julia la madre Julia pero es que luego llegó el cumpleaños de mi hermana y dije ¿qué le voy a regalar? digo pues es una moneda y le regalé la hermana de esta Julia que se llama Julia Soema o algo así fijaros que las dos hermanas se llaman Julia que cosa más rara pues sí y le regalé la hermana de esta entonces bueno pues qué casualidad además que todo esto pasó antes de que Martí tuviera su novia y que su novia se llamara Julia una casualidad de la vida tengo que buscar para regalarle a Julia como ella no ve esto pues no se va a enterar la moneda a ver si existe de la mujer de Alejandro Severo esto fue por el año esta mujer nació creo que en el 272 después de Jesucristo y Alejandro Severo pues estuvo fue un emperador romano que por allá por los 300 era cuando él estuvo gobernando pues sí esa es la historia ¿qué le pasó a Martí? que estando en Madrid una noche de fiesta llevaba la medalla porque no se lo sacó le encantó ese regalo con una cadena bastante gruesa que le regalé con la medalla y estaba de fiesta y se le acercó un tío Boray por la calle le abrazó y él dice que en ese momento le debió cortar por el lado estirar imposible porque era una cadena súper gruesa que si te estira te decapitan él cree que en ese momento le cortaron con las tenazas y se la robaron se quedó tan hecho polvo que corriendo buscó su misma medalla claro pensar que hay hay miles de medallas romanas entonces encontró otra de Alejandro Severo que detrás llevaba también a Martí avanzando en la batalla pero mucho más machacada ya no la encontró tan bien y también se volvió me pidió ay mamá tienes algo de oro yo tengo cosas que no me pongo nunca y le pasé también para que le hicieran esto en el joyero pero ya no es igual no es igual de chula que la que yo le hice porque es una moneda que está más machacada las monedas que yo he comprado esta la de Martí la de mi hermana la de la de pueden oscilar entre los 70 euros 120 lo que yo me he gastado ya os digo que podéis encontrar por 20 euros y podéis encontrar por yo que sé el límite de por arriba no lo sé pero bueno igual pues también hay de 200 de 300 euros pero seguro que también hay de 5000 o lo que sea si está súper bien conservada pero no sé yo creo que es una cosa bonita además a mí que me gusta tanto lo antiguo pensar que esto lo tocó gente de hace pues 2000 años me parece como súper especial no sé me gusta mucho entonces ¿qué pasó con los dinares? pues que los dinares eran esta moneda de plata que hay muchísimos y ¿qué pasaba? que con la caída de Roma cada vez los dinares tenían menos plata por eso este mío es que está como muy negro pero los dinares cuanto más antiguos son están mejor la plata tienen más concentración de plata y cuantos ya llegando para la caída del imperio romano los dinares pues están más negros porque tienen menos plata y entonces pues es como que se oxidan se oxidan mucho hay gente que le gusta que esté completamente negro a mí bueno me gusta yo a veces lo toco así y entonces se le da el brillo y se le queda un poquito blanco y si no si le das con bicarbonato o con cualquier cosa de metal se queda completamente blanco hasta que pues se va oxidando pero es eso de hecho el de Cecilia tiene más plata que este y el de Martí tiene menos todavía que este se nota que pasaron años entre la abuela y el nieto pues bueno acabo de llegar y nada os quería quería compartir también con vosotras que me he apuntado al gimnasio voy a ir a un gimnasio porque bueno tengo aquí la máquina tengo la máquina pero es que es un poco aburrida la máquina anda está guay pero no lo estoy haciendo entonces me he apuntado al gimnasio que también puede ser que no vaya todo es posible pero lo que más me gusta a mí son las clases dirigidas y yo sí que podía en casa hacer cosas pero es que me aburre estar sola fijaros que que para muchas cosas soy como muy espabilada de encontrar de encontrar información fuentes y en cambio en este tema de decir voy a buscar ejercicios y tablas para hacer estoy nula o sea me cuesta un montón encontrar saber que que lo que haga hoy pues se va a complementar con lo de mañana hacer una tabla diferente cada día o sea no no lo sé hacer entonces digo pues oye voy al gimnasio que puedo ir o a las 8 de la mañana hacer una clase dirigida de una hora o a las 9 no, 50 minutos creo y que nada esta semana inglés deporte la verdad es que yo llevaba tiempo que necesitaba decir va quiero hacer algo que me llene que me llene a mí como persona de lo que estoy más satisfecha es de haberme apuntado a inglés porque es lo que ahora mismo más ilusión me hace y pienso ¿no? ostras a ver si por una vez en tu vida continúas 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 ¿sabes? un año después de otro y vas continuando ojalá que pueda ojalá y y lo de hacer deporte bueno pues también está bien está guay es algo necesario desde luego y pues también me va a sentar muy bien y es eso los shorts que he estado haciendo cada día pues no lo voy a hacer y tal vez muchas cosas de casa de hacer de casa pues igual voy a necesitar ayuda bueno ya iremos viendo ya iremos viendo pero bueno de todas maneras ahora de aquí a nada se acaba el curso es como que hay entre comillas menos trabajo no os creáis porque luego cuando acaba el curso la cosa continúa y también hay bastante trabajo hasta la segunda semana de julio pero bueno ya con otro clima o no hoy por ejemplo con este va por la calle y digo que día más bueno que guay que suerte tenemos de vivir en España es que tenemos una suerte es que vas por ahí es un clima que dices pero que ascazo de clima que viento que lluvia que de todo que aquí eso no lo tenemos tenemos una suerte de tener un país con este clima de tener un país con esta alimentación con esta comida con estos productos de que sea tan bonito de que el ocio sea barato y sea de calidad de estos paisajes es que España por algo es uno de los países con más turismo del mundo es que y además que lo sabemos sabemos cuidar el turismo porque lo tenemos hace muchísimos años y no somos cutres como por ejemplo pues en en Croacia que son unos cutres que hace cuatro días que tienen turismo y no saben tratarlo aquí lo sabemos lo sabemos tratar pero es que y todo viene del de la suerte que tenemos de haber nacido en España que es que eso es una suerte y ya está esto es como la que nace rica que dices pues qué suerte la que nace guapa qué suerte la que nace alta que también es una suerte y luego está pues haber nacido en España que es una suerte me sabe mal por las que me veis desde otros países pero chica yo es que estoy muy orgullosa de haber nacido aquí hola guapis acabo de llegar a casa son las nueve y veinte y y tengo aquí un papetito que me parece que ya sé lo que es pero voy a mirar creo que sé lo que es y ahora os explico a ver a ver sí, sí, sí es esto a ver qué pone aquí bueno gracias por su compra pero no ha sido una compra esto me lo han enviado de una marca que se llama Don Cabello y es un activador de rizos que la verdad es que además es un pote muy grande está súper bien de precio y bueno pues tengo ganas de probarlo a ver si porque claro por el precio mirad esto cuánto vale aquí no lo pone porque me lo han enviado gratis pero no sé si valía 7 euros y medio una cosa así y veis es esto que además es para el método curly o sea para las que vosotras seguís el método curly pues es es un es un producto que va bien natural hair antifreeze curvas rizos ondas activador de rizos a ver cómo es el producto a ver yo he tenido tantas cosas de estas a ver si ah es blanco no sé por qué pensaba que sería transparente huele bien huele como a coco huele muy bien a ver mañana me lavaré el pelo porque porque sabéis pasó mañana voy a ir a la peluquería pero qué pasa que cuando vas a la peluquería llevas el pelo a mí me ha amazado cuando llevo a la peluquería llevas el pelo pues de varios días he hecho una mierda y entonces tú vas a la peluquería te lo cortan te lo secan con secador y te dicen mira ves ves sabes porque te sacan los rizos y mira ves y dices que ya lo sé que yo sé es mi pelo y yo ya sé que lo tengo así lo que pasa que he venido a lo mejor con coleta pues porque he ido a la peluquería y no voy a venir con el pelo recibecho no entonces yo mañana me lo quiero lavar me lo quiero secar bien y ir a la peluquería con mi pelo tal cual es entonces pues mañana me lo voy a poner esto con el pelo como se tiene que poner supongo mojado no seco bueno pues ahora esto me puede durar a mí pues un año es que aquí hay medio litro os habla María José del futuro que sepáis que os he dejado el link a este producto a la web de Don Cabello os he dejado el link y un código de descuento que también me han dado sin el descuento vale 7 euros y medio con el descuento no lo sé y pues oye a mí la verdad es que me ha funcionado hoy me lo he puesto cuando me lo he lavado esta mañana no me lo he secado con secador con secador se me hubiera quedado más rizado pero pues para lo barato que es que sea bueno del método curly y tener medio litro pues muy bien buenos días chicas pues estoy emocionada porque voy a ir al gimnasio ya me he puesto así con unos pantalones que la verdad es que de estos pantalones estos son los más baratos del decaldón que se marca todo tengo igual algunos por ahí Nike pero es que tengo un montón de cosas que tendría que mirar a ver que tengo y luego me he puesto esto aquí encima para ir por la calle de aquí al gimnasio que está cerca pero bueno tampoco es cuestión de ir en manga corta y bueno hay diferentes horarios pero hoy voy a ir a las 9 y cuarto mañana tendré que ir a las 8 y cuarto porque a las 9 y cuarto mañana tengo que ir a la broquería y entonces no me daría tiempo y hoy voy a ir a las 9 y cuarto que entonces sí que porque si voy a las 8 y cuarto va a ser levantarme tomar un café voy a irme y en cambio pues bueno pues ya he hecho aquí la cama voy a recoger un poquito por aquí voy a pasar el aspirador porque me dará tiempo y así al menos cuando vuelvo no me pienso que está toda la casa hecha un desastre pues pues sí cuando vuelva ya os diré a ver cómo estoy que igual estoy arrastrada las dudas me ha dicho sobre todo no te pases le digo no, no es que pasarme desde luego que no me voy a pasar porque no voy a dar si para poder pasarme pero bueno pues estoy contenta y y eso un cambio un cambio en la rutina matutina sobre todo pues eso la semana que viene cuando ya sea también ir a inglés guay bueno me voy para el gimnasio bueno pues oye ni tan mal uy está torcido esto ni tan mal eh ha sido una clase que se llama de pilates cuidad entonces cuídate entonces es un pilates yo me acuerdo el primer día que cuando yo me apunté en el gimnasio igual la última vez hace como yo que sé siete años no me acuerdo eh que fui eh a pilates eh es que vamos o sea me quedé hecha polvo pero es que estaba fatal cuando llegué a casa estaba que es que no podía no podía moverme en cambio ahora bien porque ya decía el profe que no es la típica clase de pilates sino que ha sido como más tipo fitness hemos hecho pues muchas abdominales muchas cosas de pierna que normalmente pilates es más lento pero mucho más trabajo de concentración muscular y en este caso no ha sido así ha sido más tipo rápido fitness y tal eh y bueno pues no ha estado mal eh la primera parte de la clase pues eso era como más pilates aquello que casi no sudas pero estás hecho polvo y y la segunda pues ya ha sido más de mucho a tabla mucho hacer la tabla y de bueno pues eso piernas culo y cosa de esa y bueno pues pues bien hombre todo esto que yo no hubiera hecho la verdad en mi casa y pues así lo he hecho mira tengo una botellita esta que no la a mí ¿sabéis qué me pasa con las botellas de beber agua? que es una tontería eh pero no me gusta que no sean transparentes no sé tengo una manía con que las botellas no sean transparentes y me pasa lo mismo con los cepillos de dientes que también tienen que ser transparentes no sé una cosa una tara mental que tengo pero bueno esta me la regalaron y veis que pone mi nombre y es de esta marca que es una marca buena pues nada la estoy estrenando ahora bueno me voy a duchar me voy a dar el pelo y ah me voy a poner aquí lo que me regalaron ayer a ver qué tal bueno lo voy a peinar y vamos a ver cómo funciona este don cabello es que claro a ver ahí medio kilo y no me voy a dar abajo bueno ya me voy me voy a poner el perfumico bueno ya veis cómo me ha quedado el pelo bien me ha quedado bien eh sí o sea tampoco lo veo espectacular en cuanto a unos rizos que no veas pero pero bien no sé como me lo veis vosotras bueno yo por detrás lo tengo como lo tengo que por eso voy a la pelopería para ver si me lo cortan mejor por detrás eh bien sí no me lo ha dejado pesado de todas maneras esto hasta el día siguiente no se ve pero sí yo lo veo que está guay o sea que el producto pues pues bien porque para lo baratísimo que es medio kilo pues súper bien y además es que la cosa buena que tiene es que es natural es para el método curly así que guay y ya puestas pues el mismo dedito que llevo bueno llevo una camiseta de rayas debajo llevo este jersey que es de es de es una mezcla de algodón y cashmere pero tiene más algodón que cashmere del uniclo y estos pantalones tejanos también del uniclo y por debajo pues a ver si os lo puedo enseñar mirad me he puesto las merceditas con estos pantalones hay estos estos calcetines de rayas como por arriba voy con los toros muy oscuros para darle un punto no sé cómo lo veis buenos días chicas esta mañana he estado en el gimnasio y después he estado en la peluquería y vengo de la peluquería bueno qué pasa he estado en una peluquería especialista en pelo rizado y yo me lo veo menos rizado que nunca es verdad que claro me lo han hidratado me han hecho una mascarilla de hidratación me han dicho que lo tenía bastante bien me han puesto esa mascarilla de hidratación con calor para que me penetrara y yo también es cierto que me he puesto el casco pero vamos yo el casco lo llevo todos los días ya sabéis que voy a trabajar y además la peluquería ha estado solamente a 8 minutos de casa he estado 8 minutos encima de la moto y ya veis como lo veo o sea bastante lacio y bueno me ha ido bien que me lo cortaran porque sobre todo por la parte de atrás ahora la tengo mucho mejor porque yo a mi misma cortamelo por detrás es complicado pero bastante o sea a ver me han tratado muy bien son muy majos he estado en la peluquería que se llama academia 28 o algo así que son especialistas en pelorizado me ha costado 85 euros el servicio me lo ha cortado un chico muy majo y luego bueno pues eso luego me lo ha secado una chica que es la dueña pero yo bueno ya sabes que pasa que yo toda mi vida cuando yo vengo de la peluquería me lo he lavado toda mi vida o sea siempre entonces pues por cosas así y bueno y esta vez claro yo al chico cuando me ha dicho como lo quieres y tal yo le he dicho es que lo quiero como lo tengo arréglamelo yo no quiero ningún corte por aquí porque no me queda bien no sé si os fijáis a mi no me queda bien el volumen de aquí arriba porque tengo la cara muy rectangular y me hace la cara muy alargada digo a mi me va bien volumen aquí que es lo que yo cuando me lo corto a mi misma quiero conseguir y me gusta que se me vea así un poquillo largo para porque esto también me hace como un poco más juvenil este esta largura de aquí no que si me lo corto por aquí es que mira que no ah vale vale entonces bueno pues me ha arreglado mi pelo y y guay o sea bien claro yo represento que he pagado una asesoría y me pregunto ¿tienes alguna duda alguna pregunta? es que no tengo ninguna duda ni ninguna pregunta yo pensaba que la asesoría iba a ser esto que te cogen un pelo y te dicen como lo tienes de poroso de no sé qué lo de las proteínas de eso no me han explicado nada me han dicho pues eso que hay una marca que es la marca Tahic de productos de peluquería que son las que ellos tampoco me han querido vender ningún producto me preguntaban ¿qué productos te pones? yo les he dicho que muchas marcas diferentes es la verdad porque yo de definición me lo utilizo muchos productos y o sea yo no soy fiel a un producto ni a una gama ¿no? entonces pues pues vale pues bien y ya te digo y claro me lo han secado y eso que yo que sé del secado igual hemos estado media hora secándome el pelo que yo digo si a mí se me seca en 5 minutos yo creo a mí me sobra para que se me seque el pelo en 5 minutos pero claro te lo van mojando y venga y venga a darle y cortar y no sé qué y cuando claro cuando he acabado me lo veo digo bueno digo a mí me queda amartizado digo supongo que es por el sí claro porque el tratamiento porque al al tenerlo ahora tan hidratado te queda pues sí que me han todo hidratado sí claro y además es que luego el producto este de definición me han puesto muchísimo que yo no me pongo tanto porque tengo el pelo al tenerlo tan fino si yo me pongo mucho y esto me pasa que me pesa ¿no? que ya veremos a ver cómo lo tengo mañana pero vamos porque son las 12 y media y porque ahora mismo yo con la edad que tengo paso de todo pero si yo esto mismo de joven yo ahora coge me lo hago el pelo y me lo seco para que yo para ya verme mi pelo rizado como me gusta a mí que me quede mi pelo rizado ¿sabéis? no esto así que yo no tengo el pelo así adiós adiós mi pelo mi pelo mi cara mi cara bueno chiquetas me voy mira mira que pelo más liso que cosa más rara el pelo me dice te voy a enseñar una técnica para darte volumen sin tener que tocarte el pelo por fuera y es esta y digo gracias pues chicas acabamos de cenar aquí en casita de Eduardo y yo rápido rápido porque nos vamos a Cirque du Soleil tenemos entradas que las compré en marzo del año pasado para ver alegría que ya la hemos visto hace muchísimos años hemos visto varias cosas del Cirque du Soleil pero para mí el mejor es alegría y estas entradas las compré en marzo del 2023 es decir hace más de un año y compramos cuatro también para Julia y Martí así que vamos a ir los cuatro hola 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 buen día chiquis bueno estamos a sábado son las 8 y 20 y bueno y están prontito y estoy así tan vestida y todo porque esta mañana hemos quedado mi hermana y yo con mi prima tenemos una prima que es nuestra prima karma que la vemos muy poquito y entonces es una prima por parte de padre tenemos nuestros primos de Navarra por parte de madre pero ella es una prima que tenemos por parte de padre prima hermana nuestra que tiene un añito menos que yo y claro ella no vive en Barcelona vive en un pueblo cerca de Terrassa y entonces pues no nos vemos nunca no tenemos nunca oportunidad de vernos y de vez en cuando vamos quedando y hemos quedado hoy sábado por la mañana hemos quedado en San Cugat mi hermana me va a venir a buscar y cogeremos el tren y nos iremos a San Cugat bueno ayer estuvimos en el Sur de Soleil viendo esto de alegría que nosotros Eduardo y yo y Martí también hemos visto muchísimos espectáculos del Sur de Soleil y yo de todos los que he visto la verdad es que el que más me gusta fue alegría y entonces por eso ayer repetimos no es exactamente igual que la primera vez que vimos alegría que claro hace yo creo como unos 20 años o más en Barcelona que vinieron y que entonces yo creo que fue la primera vez que vinieron a España y entonces mis cuñados que vivían en San Francisco los habían visto y nos dijeron tenéis que ir que es muy bonito y fuimos y realmente es que es espectacular si algún día tenéis la oportunidad pues pensar que es un circo que es que no parece un circo es como tú estás en un espectáculo de una calidad increíble toda la música que es una preciosidad es en directo todas las telegrafías es una preciosidad el vestuario las personas que salen a actuar son personas que han ganado medallas olímpicas en las olimpiadas entonces tienes ahí no hay ningún animal porque ellos están en contra de de pues explotar a los animales en los espectáculos y todo es pues destrezas humanas increíbles y además con una estética que es que vamos yo escondo siempre que empieza y me pongo a llorar de bonito luego me acostumbro a lo bonito pero en muchísimos momentos se te pone la piel de gallina mira yo tenía a Julia al lado y estaba pobre pensando o sea estaba sufriendo porque claro lo que hacen es tan heavy de o sea la gente que sale las cosas que pasan ¿no? son tan peligrosas a nivel de que es espectacular lo que hacen que Julia estaba diciendo es que estoy entre súper emocionada por un lado y por otro lado pasándolo tan mal pensando que se van a matar y en cambio yo bueno será porque he ido muchas veces pero sé que es que está todo al milímetro calculado y luego también hay una parte en este de la alegría hay mucha parte también como cómica de payasos que es que fijaros que los payasos son una cosa que a veces se dice no de los payasos pero es que los payasos en el cine soleil son de lo mejor o sea es que del espectáculo el martín dijo a mí lo que me gustan son los payasos porque es que son bueno sin necesidad de hablar de haber un diálogo hay un diálogo ficticio hablan como que no se entiende lo que dicen pero es que no sé es que hasta eso es increíble los payasos bueno pues aquí estamos mi hermanita y yo que brillos estamos en San Guad y si que brillos en San Guad que hemos llegado demasiado pronto y ahora vendrá nuestra primita Carmen a limón tenía gusto prima ¿qué? tú no sales vente para aquí vas a hacer un vídeo ¿eh? ah hostia es nuestra primita es la prima la prima pequeña ¿se parece o qué? ¿se parece a nosotras? no no en los dientes bueno Eduardo y yo al final hemos decidido que vamos a comer aquí que me ha venido a buscar a San Cugat y ya de paso pues vamos a a comer en un restaurante así muy chulo un arroz caldoso con bogavante bueno esperemos si es la idea y ha estado muy bien quedar con nuestra prima que la vemos muy poco igual dos veces al año o menos y bueno hemos estado en el Primark bueno pues ya hemos comido y nos vamos para la casita estaba muy bien el restaurante que está aquí es una casa no sé si la veis ahí detrás en San Cugat se llama Vulcano y lo mejor ha sido el arroz con bogavantes mirad las glicinas yo quiero que se me pongan así de bonitas bueno chicas ya hemos llegado a la casita voy a acabar aquí el vídeo porque no sé si va a ser demasiado trozo ya y yo tengo que lo empecé hace ya bastantes días así que nada espero que os haya gustado si es así pues nada que te puedes suscribir que me puedes dejar un like que me puedes escribir lo que quieras y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo un besito guapis